Lo que estamos haciendo es trasladar el reemplazo del manto filtrante, del filtro propiamente dicho, que viene de Paraná, de una empresa que se llama Gravafil. Arena, grava de distinto milimetraje, de distinto diámetro. ¿Es muy específico este material que viene? Es muy específico, todo medido, con cantos redondeados, es un material muy especial, porque el agua para ser tratado, para ser filtrada en el filtro, la piedra no puede tener punta, tiene que ser redondeada, o sea, es material seleccionado. La compra se hizo en una empresa de Paraná, como te decía, hay otra empresa que lo traslada, y como es un camión que viene con acoplado y son grandes, no puede bajar hasta la planta, así que se hace un traslado con este otro tipo de camión y grúa, desde la punta del paredón del dique hasta acá abajo. Este camión es el que traslada los big bags, que son las bolsas que vienen de un metro cúbico de arena y de grava, y los descarga en la planchada que tenemos a tal efecto, y posteriormente, este es el tercer viaje, son cuatro viajes y medio aproximadamente, y después el jefe de planta decidirá qué día es el que hacen, el reemplazo para el día que también va a tener que venir la grúa, ¿no? Juan Carlos, ¿qué datos podemos dar, ya sea técnicamente, de, bueno, un poco la necesidad, imagino que esto se hace en función de una necesidad, pero por otro lado, ¿en cuánto puede incrementar la mejora del tratamiento del agua? Mejora, por ejemplo, esto es un filtro que se va con el tiempo, se va con matando, más con todas estas crecientes que hubo, hemos sufrido las consecuencias que se han ido tapando los filtros, entonces no produce la cantidad de agua que nosotros necesitamos, entonces ya cambiando el manto filtrante se puede acelerar el proceso, porque los filtros se van a tirar más, los filtros tienen la vida útil, depende de la cantidad de mugre que nos arrastra el dique, viendo las condiciones que está el dique, cada vez que hay una creciente se nos va tapando más, por más que los lavamos, por ejemplo, antes, cuando el material está nuevo se lava cada 24 horas, ahora lo estamos lavando un promedio de 12 o cada 10 horas lo tienen que estar lavando, porque se va colmatando y ya no tienen más los filtros, y este material es muy bueno, se consiguió un material muy bueno, entonces pensamos que va a mejorar mucho el rendimiento de los filtros. Técnicamente, ¿cómo funciona? Porque se menciona filtro y manto filtrante, digamos, ¿qué es lo que se va a recambiar y cuál es el funcionamiento? El manto filtrante está compuesto del filtro en sí, es una capa de unos caños capilares, va a la grava más gruesa, de la más gruesa hasta la más fina de arriba, es un metro y medio aproximado, casi dos metros. Tienen que calcular que cada filtro debe tener un promedio de entre 40 y 50 metros cúbicos del material, entre todas, de distintas capas, y eso se tiene que acomodar y seleccionar, y eso es lo que ataja toda la impureza que llega al manto. Y eso es lo que se cambia. Sí, eso se cambia, sí. Una vez que esté todo el material puesto acá, tenemos que ver, le condiciona el tiempo, porque yo tengo que desacoplar un filtro, trabajar con media, va a trabajar la planta a la mitad, porque la otra mitad luego está todo desconectado, el filtro va a estar desconectado, así que tengo el programa, que es un día de poco consumo, que no hagan mucho calor, entonces se va a calcular y se hace en el día. A la mañana se saca todo el manto, a la tarde se vuelve a colocar el manto nuevo, se lava, se hace todos los procesos, y ya calculan menos de unas 18 o 20 horas y ya se pone en funcionamiento nuevo. ¿Esto va a afectar de alguna manera el servicio o va a continuar todo normal? No, no, va a afectar no, como decía Coqui, se va a programar, nosotros tenemos dos filtros, se va a desconectar uno, se va a sacar del servicio uno y se va a seguir trabajando con el otro, así que por supuesto que se va a programar y vamos a tener previsión, los tanques van a estar todos llenos de la ciudad, se va a seguir trabajando con una bomba, o sea que no se va a sentir, creo, afectado el servicio, pero sí se va a afectar el servicio para el futuro porque se va a haber mejorado mucho en calidad y cantidad, digamos, hoy tenemos un proceso que si hoy nos dura normalmente desde la entrada a la planta hasta la salida, ¿cuántas horas tardan? Y todo el proceso de agua que entró hasta que llegó acá, a la punta del candor, 2.45, pero el filtro, por ejemplo, tiene, como yo le dije, depende de la calidad de agua, se nos tapa. Si el proceso del filtro fuera de 20 horas, yo tengo 20 horas de funcionamiento totales que pueda andar bien el planta, pero ahora cada 10 horas yo tengo que parar 2 horas, 3 horas para recondicionar, y eso es lo que perdemos en producción nosotros por los tanques. Lo que te decía es que, imagínate, para nosotros es muy, muy importante el tema de la rapidez del recorrido del agua desde la entrada hasta la salida, ¿por qué es importante? Porque eso depende de la recuperación de los tanques, depende de la cantidad de agua que se puede producir en el día. Y los filtros, al estar colmatados, son un impedimento para esa rapidez. Los filtros nos pueden hacer demorar más el proceso o acelerar más el proceso. Entonces, al tener un filtro nuevo, lo que nos va a permitir es poder producir más en menor tiempo. ¿El presupuesto de esta hora? Y este filtro que vamos a recambiar, tiene un total entre la empresa Gravafil, que es donde lo compramos, la empresa de transporte, hasta la punta del líquido, la empresa de transporte hasta acá, todavía falta la empresa cuando venga la grúa para hacer el recambio, pero más o menos un millón y medio de pesos.